Dame la melodía de Papadio Iba rumbo hacia el fracaso Problemas en la calle Y problemas familiares Y ya yo Ya yo no aguanto más DJ Sam Secreto El famoso biberón Zumba Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Voy a mandar la bala a guagua Y a buscar pa'l de peso en el banco Me voy a desagatar Voy a poner mi mente blanco Me voy a olvidar del sistema De tu envidia y de tu demás Si veo cobrador en la puerta en mi casa Le voy a dar problemas Y a qué le debo que se aguante Que se aguante que le debo Hay muchos que hablan de mí Mientras yo me leo y me leo Y a qué le debo que se aguante que se aguante que le debo Y si no se quiere aguantar Le voy a bocear Pa' que me mate el dolor Pa' que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Lo voy a meter en una disco Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me deseas la muerte Yo amaré tu velorio Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me deseas la muerte Yo amaré tu velorio Si no quieres problema conmigo, yo tampoco problema contigo Si te sientes solo como yo, levanta tu copia y brinda conmigo Levanta tus manos y déjate al problema Y déjate envidioso que se ahogue con su tema Levanta tus manos y déjate al problema Y déjate envidioso que se ahogue con su tema Y si tú me quieres te quiero, si tú me odias te onda Si tú me decías la muerte, yo amaré tu melón Y si tú me quieres te quiero, si tú me odias te onda Si tú me decías la muerte, yo amaré tu melón Zumba Pa' que me mate el dolor, que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor, que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy cuando salga el sol Abusador DJ Zami Juan Papano Secreto El famoso biperrón Zibraza Récord JP In Humilidad Récord empezar Su tercera ZABREZA RICULLO unmilidad RICULLO 1 3 2 7 0 Uau